Desde Canarias condenar de manera enérgica los atentados sufridos ayer en Cataluña, en Barcelona y en Tarragona, mostrar nuestra mayor solidaridad con las víctimas y con las familias de las víctimas, también con todo el pueblo de Cataluña y de España en general, mostrar también apoyo a las instituciones afectadas, también, por supuesto, a los miembros y cuerpos de seguridad del Estado y de Cataluña y también apoyo importante a la labor que están realizando los medios sanitarios en estas últimas horas, en donde hay que destacar la máxima colaboración, la máxima unidad de todos los demócratas, de todas las instituciones, de toda la sociedad española en torno a seguir unidos ante esta barbarie, ante este sinsentido que es la violencia y el terrorismo. Y poco más, poco más. El presidente del gobierno ha estado en contacto con el presidente Puigdemont, le ha mostrado toda la solidaridad y también la colaboración desde Canarias en aquello que podamos ser útiles. Y en ese sentido, insisto en pedir desde Canarias unidad ante el terrorismo, ante la barbarie, máxima condena y apoyo a las víctimas, apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado, apoyo a los cuerpos de sanidad, a los trabajadores, a los profesionales de sanidad que también están haciendo una labor encomiable. Bueno, nosotros, en primer lugar, hay que decir que lo que se pretende muchas veces con estos actos terroristas es cambiar nuestro modo de vida, nuestra forma de vida. Y nosotros, en ese sentido, tenemos que trasladar tranquilidad y decir que los cuerpos de seguridad están haciendo su trabajo y lo hacen de una manera importante, encomiable, de manera excelente y coordinada. Y en ese sentido, darles el apoyo para que no se vuelva a suceder en ningún punto del territorio, en ningún punto del mundo, desde luego, pero tampoco en ningún punto del territorio del Estado. No nos han confirmado, no tenemos ningún dato en torno a si hay canarios implicados en el atentado, víctimas del atentado. Cierto es que, evidentemente, Barcelona está en un momento, en agosto, un momento turístico altísimo, con muchísima ocupación y hay muchísimas nacionalidades en torno a las víctimas del atentado, pero no tenemos confirmación ni ningún dato que diga que haya canarios implicados.